Es quien quiera, no sé si ustedes saben este canto, pero dice Esta es tierra santa, pongamos los pies en ella Porque el Señor aquí está, que se mueve No me parece mucho, pero más No me parece mucho, que se mueve No me parece mucho Tierra prometida Los jóvenes más pobres El sentido de mi vida Nuestra tierra sagrada Tierra prometida Los jóvenes más pobres El sentido de mi vida No importa donde fuiste, ni a qué país lejano El Padre te recibe, te abraza con sus manos Y de la fiesta afuera no te quedes Con el perdón, tu hermano Nunca muere Nuestra tierra sagrada Tierra prometida Los jóvenes más pobres El sentido de mi vida Nuestra tierra sagrada Tierra prometida Los jóvenes más pobres Nuestra tierra sagrada El sentido de mi vida Nuestra tierra sagrada Nuestra tierra sagrada Nuestra tierra sagrada Tierra prometida Tierra prometida Nuestra tierra sagrada Nuestra tierra sagrada Para Don Bosco, sí. Para Don Bosco, el estadio más grande del mundo. Era el estadio donde él podía juntar, trabajar y jugar con ellos. Peregrinando con Don Bosco en camino a su Bicentenario. Allí vamos. No, no importa. Nuestra tierra es el sentido de mi vida. Nuestra tierra sagrada, tierra prometida. Los jóvenes más pobres, el sentido de mi vida.